Oh Saludos buenas bendiciones a todos los historiadores del mundo Señores Primeramente gracias papito Dios Luego a cada uno de los ángeles de luz Por permitir un día más Y saluditos y bendiciones para mi gente, mis seguidores Que me quieren y me aman de aquí Del municipio de Guaymate Señores vamos rumbo al Seibo Donde estaremos entrevistando a un icono de nuestra religión vudú Ay Nuestro queridísimo Llegó la para Llegó la para Llegó la grasa Llegó la para de Velázquez Señores Emilio Bosú Un icono de nuestra religión Con mil y una historias que contarnos Y va a compartir un poquito de eso Con nosotros Hoy De antemano quiero darle la gracia A cada uno de ustedes siempre Por el apoyo, por el cariño Por el respeto que ustedes me tienen Y por ese apoyo incondicional Y por ese apoyo incondicional Ya ustedes saben Gracias a cada uno de los vectorianos Y nada Vamos allá Ay Bueno señores Ya acabamos de llegar Al Seibo Donde vamos a tener una Super mega entrevista Con Emilio Bosú Señores Una persona que tiene Una amplia trayectoria De muchos años Aquí En nuestro país República Dominicana Aquí en el este Específicamente en el Seibo Señores Estamos llegando Al Seibo Saludo a mi gente del Seibo Saludo a Moreno Criminal Y a su equipo Y a todas esas personas Aquí Cocotes Y Pite Todas esas personas Que componen Lo que se llama La religión Que tienen Lo que soportan Lo que se llama El día a día Para que cada día más Se nos repete Señores Ya ustedes saben Llegamos al Seibo Ya ustedes saben En breve momento Estaremos entrevistando A Emilio Bosú Quiero agradecerle A cada uno de los vectorianos A nivel mundial Por el apoyo Y gracias a los nuevos seguidores Que se van sumando A lo que llaman este proyecto Movimiento Ghetto Ghetto Gagano Ya ustedes saben De parte de este servidor Giovanni Ghetto Bendiciones a cada uno de ustedes Vamos allá Ay Señores Acabamos de llegar Al barrio Creo en Puerto Rico Que le dicen Verdad Aquí Perteneciente al Seibo Este del país Donde el unga Emilio Bosú Le vamos a hacer Una super mega entrevista Conocer un poco De la historia De lo que se llama Ese servidor espiritual Sus vivencias Sus logros Y su historia En general Señores Ya ustedes saben Ahí está sonando Vete en casa Son fe Ahí 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 Señores, aquí vive Emilio Bozú, esa camioneta que ustedes ven ahí es de él y creo que es el bus también. Saludos, buenas, bendiciones una vez más a todos los historiadores del mundo. Señores, hoy me siento más que regocijado. Ustedes dirán por qué y yo les voy a contestar. Porque estoy entrevistando a un ícono de nuestra religión budú. Miren aquí, cuando un hermano está bien, hay que reconocerlo. Miren lo que dice ahí, primero Dios y Bozú Criminel. ¡Ay! Estoy en la casa de Emilio Bozú, como muchos lo conocemos en las redes. Llegó la para, llegó la grasa, llegó la para de verdad. ¡Ay! Señores, miren ahí. Todo eso que ustedes ven ahí pertenece a este servidor espiritual que después de Dios... Mi hermano, mi respeto y cariño y amor para ti. Bendiciones. ¡Bien, bien, bien! Ya, gracias, bro. Son músicos, señores, músicos respetados de aquí de la zona. Quiero decirle, como les decía a ustedes, Emilio Bozú viene con una trayectoria amplia y donde él va a contar un poco de sus vivencias, su historia. Recordándole a ustedes que estamos en Villa Guerrero, Manzana 18, Manzana 8. No recuerdo bien, pero es una de las dos. Bueno, él no va a explicar allá arriba. ¡Vamos allá! Miren aquí. Señores, dándole un chequera para que ustedes se familiaricen con el lugar. Ya ustedes saben. Recuerden que el Ceibo es una zona montañosa. Miren aquí. Saludos, buenas, bendiciones. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Miren aquí, señores. El patio de Emilio Bozú. El hombre tiene diferentes puntos que voy a querer que más luego él nos explique. Todo. Vamos allá. Tenemos que pasar por aquí primero. Señores, miren aquí. Una preciosidad. ¡Wow! Más luego que él nos diga cada punto, qué significa, cada cosa que está en su lugar ahí. Por ejemplo, ese punto que lo estoy viendo es diferente a los demás. Manito, ¿cómo te sientes? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Qué tú eres de Emilio? El Vaticano. El Vaticano, señores. Sería como el ayudante espiritual, ¿verdad? Sí. Ok. Gracias, hermano. Vamos allá. Salud, salud. ¿Cómo te sientes? ¿Tú te vas a ir? 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 Ajá. ¿Tú te vas a ir? ¿Tú te vas a ir? Jack Mel. Jack Mel. Señores, para los que no saben, ese es un gran sacerdote. Emilio tiene un evento espiritual y él lo llamó para que sea partícipe. ¿Me estoy? ¿Tú te vas a ir? ¿Tú te vas a ir? ¿Tú te vas a ir? Mi amor, ¿cómo tú estás? Señores, esas son una de las bailarinas de las que nos ponen a gozar cuando estamos y a cantar en los eventos. ¿Todo bien, irmón? Todo bien. Ok. Amén. Y los poderes. Amén, amén. ¿Qué dicen ustedes? ¿No fuimos allá? Salud, hermano. ¿Cómo te sientes? Salud, hermano. Señores, tú un gran ungán también de aquí de la zona, que más luego le estaremos dándole exclusiva a él también. ¿Cómo te estás, líder? Un gán ya oleé. Un gán ya oleé. Otro ungán también, señores. Para que ustedes vean que en la unión está la fuerza. ¿Todo bien? ¿Tú te vas a ir? Por favor. Ok. Mési Ampiluí. Yo esperé por uno. Ok. Vamos allá. Señores, vamos allá. Vamos a pan del hombre. Saludos, hermano. Bendiciones. Bendiciones, hermano. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, por la gracia de Dios. Amén. Primeramente, quiero darte la gracia por la oportunidad que tú me cedes de poder permitirme llegar aquí a tu hogar para poder contar tu historia, hermano. Siempre estaremos a la hora, hermano. Muchas gracias. Señores, antes de nosotros introducir con Emilio, miren aquí para que ustedes vean qué preciosidad. Con gracia a la misericordia. Miren aquí. Manito, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Estamos bien, por la gracia del Señor, usted sabe. Primeramente Dios, todopoderoso. Y después la 21 división. Amén. Emilio, vuelvo y te digo, yo me siento sumamente emocionado. Tú sabes, un ícono como tú, yo tener la oportunidad de entrevistarlo para mí es algo grande. Gracias, gracias. Porque yo, yo te lo he dicho varias veces, yo te guardo un respeto inmenso que tú no te imaginas. Porque cuando tú le des respeto a la persona, no de frente, sino de parla cuando la persona no está ahí para defenderse. Y para mí tú eres un ícono de esta religión. Gracias, gracias. Manito, introduciendo rápidamente, ¿dónde tú naces, Emilio? Yo nací en Haití, pero mi mamá me trae aquí a los tres años. ¿A los tres años? Sí. ¿Te trae aquí a la República Dominicana? Sí. Ok. ¿En qué parte de Haití tú naciste? En Yacmel, el sitio que le dicen Gran Trivia. ¿Gran Trivia? Gran Trivia, eso es decir, cuando te, hay personas que te dicen Yacmel, Yacmel es decir... Es el pueblo. Pero yo no, el campo ese, hay diferentes campos, hay campos de Peguedo, de Margot, ¿me entiendes? Y Gran Trivia pertenece a Peguedo. Ok, a Peguedo. O sea, que tú eres de los mismos lados de la gente de Betén. Betén Casofé, sí. ¿Ustedes? Incluso Betén me vio chiquito aquí. ¿Aquí en República Dominicana? Sí. O sea, mi mamá inmigró casi junto con Betén. ¿Al país? Sí. Wow. Y como, ¿tú recuerdas más o menos cómo fue el trayecto de ustedes? No, porque yo estaba chiquito. De ahí mi mamá, la primera vez que, cuando mi mamá nos trajo, mi mamá vivía en un batey en Barahona, que se llama La Cuchilla. Ahí fue que nos fuimos creciendo. De ahí, como a los 12, cuando yo tenía como 12 años, mi mamá volvió para Haití con nosotros. ¿A los 12? A los 12 años, a visitar, que ella tenía un servicio que hacer, y nos llevó. Ajá. Y ahí duramos como seis meses en Haití. Seis meses. Lo más. En esos seis meses que tú duraste en Haití, ¿tú tienes como narrarnos ciertas historias espirituales que tú viviste en aquel momento allá? Sí, sí, porque en ese tiempo mi mamá iba a hacer un prillé. Tú sabes que aquí hacen prillé solamente de que hay gente brujo, pero allá no. Allá sí ustedes vienen de una raíz de misterio, y tú le has hecho una promesa al misterio, y se te cumplió. Si es de hacer un prillé, cualquiera de las personas hace un prillé. Tú le haces un prillé. Sí. O sea, a un servidor como yo le puedo hacer un prillé. Exactamente. Que no necesariamente sea un brujo. No, no. Como aquí. Allá no. Aquí tú alcanzas una fiesta de brujo. ¿O usted es el que se monta de brujo? Sí, así es bien. Ok. Y de ahí, mi mamá fue a buscar unos tambúes. Ander Brujo, que le iba a hacer prillé, para llevarlo en el lugar. Y de ahí, no había nadie. Como tú sabes que para levantar el tambú allá, no es aquí nada más venir, ponerlo en guagua. Y dicen, no, hay que hacer siete, uno. Como quien dice, hay que tocar siete cantos. ¿Siete cantos para poder llevarse el tambú? Hacer una ceremonia para levantar el tambú. Dar su Ochan, pedirle permiso, porque todos los tambúes pertenecen a un miterio. ¿Me entiendes? Entonces, usted da su Ochan. El brujo ahí te hace tu ceremonio, perfume, y habla con los tambú. Y ahí, entonces, no había tocador. Pero yo, desde chiquito, en ese batey, lo que más se practica ahí es la brujería. Sí. En Barahona. Y yo sabía... Ah, escúchame. Lo que tú estás contando ahora era en Barahona, no en Haití. En Haití. En Haití, ok. Pero en Barahona, ya yo había tenido conocimiento de tocar tambucito y cosas. Sí. Y cuando llegamos, como no había gente para tocar tambú, había dos o tres muchachos ahí. Y yo agarré un grande y comencé ahí, y comencé a tocar y toda la gente le preguntaba a mi mamá, ¿y a dónde tú hallaste ese muchacho satánico? Es un satánico en vivo. Y por ahí se fue la cosa, yo te sabe, hermano. Ay, mi madre. ¿Y qué tiempo duró esa fiesta que ustedes hicieron? Esa fiesta duró cuatro días. Cuatro días. ¿A qué tipo de servicio hicieron? No, tú sabes que en Haití se le da comida a los fegay, zacá, que es los domingos, y así por el estilo, porque cuando usted va a hacer un brujer, usted tiene que comenzar desde cero para llegar hasta el punto que usted va a terminar. Exactamente. No es como aquí que usted hace, te monta en Ogon, sin llamar, le va, te llama a otro misterio. No, todo tiene que ir paso por paso. Primero usted le da comida a Calfood, y de ahí comienza con Alevá, ahí entra en Buav, Guedé, y cosas así, etcétera, etcétera. Y en el caso tuyo, familiar, ¿cómo son ustedes? ¿Son unidos en esa parte? Sí, nosotros somos unidos. No, no, no hay siempre, tú sabes que siempre hay uno que dice, no, yo no, 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 yo no voy, no, 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 así nosotros no somos así, por ejemplo yo en el caso mío, el primero que me dio la mano cuando yo iba a iniciar a ser brujo fue un tío mío, San Felipe, un brujo que tiene más de 50 años siendo brujo, ahí en Santa Lucía, kilómetro 3. ¿Felipe? Sí, San Felipe. Guau, pero ese hombre yo lo quiero, él no sabe, pero yo lo quiero mucho porque en una ocasión cuando yo era muchacho, una persona muy allegada a mí fue allá y él sin conocerme me dijo que yo iba a viajar, que yo iba a hacer sin número de cosas, él estaba sufriendo de esto aquí, no sé. Exactamente, ese, él es cual, ese. Él tenía, él estaba sufriendo de sueño. De los riñones. Sí, él me dijo, yo estoy malo, pero algún día tú te vas a acordar de mí. Exacto. ¿Está vivo él? Sí, claro. Ahora que ese hombre está duro. Ah, no, 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 yo tengo que ir al de Felipe, bendiciones mi hermano. Amén. Entonces, Felipe estaba en ese momento, ¿allí en Haití o aquí? Él estaba aquí, pero que en el momento que vuelvo y te digo que yo inicié a la brujería, el que primero me puso la piedra fue él. Fue un familiar, no puede decir que, ah, como muchos, ah, que yo no puedo dejar Emilio pasar, porque si Emilio pasa se va a dar grande. No, no, incluso que yo, en la primera soga lo aprendí a amarrar ahí en el altar de él. Wow. Para que ustedes oigan, señores, no igual como muchos, que aquí tú sabes que entre la misma familia impere la envidia. No, no. Tú sabes que hay muchas ocasiones, sucede. Sí, sí. No fue tu caso. No fue mi caso, ni yo tampoco se lo hago a nadie. Si tú hay que quiera volar, si tiene alas y yo puedo ponerle la pluma, se la pongo. Venga, vuele. Vuele. Sí, como pasó ahora mismo. Exactamente. Automáticamente, no, este muchacho hay que ayudar, ya. Sí. Ok, y tu primer encuentro espiritual, ¿fue en ese momento de la fiesta de tu familia? No. ¿O ya tú hubieras tenido cierta experiencia? No. No, yo he criado en ciertos batallas, por ejemplo, yo, cuando mi mamá nos trajo, nos trajo a Barahona, pero después que mi mamá subió, desde que terminó de hacer prillé, mi mamá sube para acá, vivía en Alto Mayor, no se quedó en Barahona, sino vino directamente para un baté de Alto Mayor. ¿Lo dejó a usted de allí en Barahona? No, no. ¿Vino con usted? Con nosotros en Alto Mayor. Ok. Ahí vivimos un par de años y de ahí mi mamá se contactó con San Felipe y San Felipe la trajo aquí a Santa Lucía. Ahí ustedes salen de Alto Mayor y cogen para Santa Lucía a vivir con San Felipe. Sí, a vivir en el baté ahí. Ok. Entonces, ¿y qué sucedió ahí? ¿Cuál fue tu primer encuentro espiritual? Bueno, mi primer encuentro espiritual, después que se murió mi mamá en Santa Lucía, después que se murió mi mamá en Santa Lucía, mi mamá dejó una deuda de un prillé. ¿Tu mamá era mambosa? Mi mamá era servidora. ¿Era servidora, servidora? Dejó un prillé que tenía que hacer. Entonces, escúchame, antes que tú digas el momento que ustedes hacen el prillé, pero tú sabes que normalmente hay un proceso. ¿Cuál fue el proceso que pasaste? ¿Qué fue lo que te motivó más a hacer el prillé para tú poder cumplir con lo que tu mamá había dejado? Porque mi mamá murió por eso, por el prillé. ¿Me entiendes? Mi mamá murió por el prillé porque no cumplió. Entonces, cuando nosotros hicimos una vuelta por ahí y vimos que pudiera haber más problemas y nosotros nos reunimos, los hermanos, y nos reunimos los tres y los fuimos a hacer prillé allí en Haití. Y de ahí es que ya comienzan los espíritus a apoderarse encima de mí. A manifestar. Sí, porque yo soy el último hijo de mi mamá y ya usted sabe. Ok. Entonces, ahí, cuando tú vas a Haití, ¿cuántos días duró la fiesta que tú le hiciste a tu mamá? Duró tres días. Esa duró tres días. ¿Tres días? ¿Ya tú comandando? No. Porque yo tengo un hermano mayor. Ok, ok. ¿Entiendes? ¿Que también honga? Sí, él trabaja también. Ok. Pero nosotros buscamos un brujo para que nos haga ese servicio porque allá no es como aquí. Si en un de Mabue, el brujo más viejo, usted puede ser lo que, tú puedes tener lo que tenga, pero si usted va a hacer una cosa, usted tiene que poner el más viejo adelante. Es el que abre el camino. Si no lo pone, fracasó. Usted va a hacer un gagot, como dicen las gentes, una fiesta de comida. Sí, pero no es para los misterios. No se va a dar bueno. No. La regla es el respeto a los mayores. Exactamente. ¿Y en algún momento no te sondearon ellos cuando tú llegaste? No, no. Porque siempre tú has sido... Tú el tiempo es que yo, tú el tiempo has sido derecho. Incluso que la gente vieja, más mayores que yo, siempre han tenido, buscando cómo darme una piedrecita por la forma en que yo me pongo. Guau. Desde que tú llegas, todo el mundo te está buscando. ¿Me entiendes? Eso es así. Ok. Emilio, entonces, cuando tú haces la fiesta de tres días, tú regresas aquí. Regreso aquí. Y ahí los mismos misterios montándose en la cabeza de los familiares. Me iban preparando, dando cosas. Y me dieron algo. Me dijo, vete. Y cuando vine aquí, puse mi cosa encima de una mesita. Incluso todavía la tengo ahí. ¿Todavía la tienes? Sí. Lo puse encima de una mesita. Ajá. Y de ahí un día, hice un sueño. Con que yo tenía que hacer un gaga. ¿Tú tenías gaga también, Emilio? Claro, claro. ¿Yo también cree que el primero que traba el mambo de que está sonado? Yo duré siete años haciendo gaga. Aquí, el gaga mío que ha puesto todo eso, gaga, comprar música de Haití y cosas. ¿En serio, padre? Sí. Pues tú eres una leyenda viviente. Ok, tú te... El gaga mío se llamaba Azipopó. Azipopó. Ok. ¿Tú te sueñas que tú tienes que hacer un gaga? Sí. Y de ahí, yo mismo, cuando hice el sueño, se lo conté a un muchacho. Y se lo conté a mi compadre, Enelio, un brujo de que... Saludos, Enelio. Un brujo, amigo mío, desde que comencé también estamos juntos. Gracias a Dios, nunca hemos tenido percance. Amén. Saludos especiales para él. Y le dije a él del sueño, bueno, tenemos que hacer gaga. Y de ahí, con el mismo sueño que le conté a esa persona, esa persona se sacó un palé. Enelio. No, otro muchacho. ¿Se sacó un palé? Sí, porque yo hice el sueño con él, y se lo conté. Ok. Y él se sacó un palé, y él vino y me regaló 3 mil pesos. En ese tiempo. En ese tiempo. Y yo con los 3 mil pesos hice así, agarré, compré todos los tubos, lo que se asopla. Compré todos los tubos. Y por ahí, de ahí, mandé a comprar unos tatúes en Haití. El primer gaga que ha tocado 5 tatúes en esos tiempos. ¿Fuiste tú? Sí. Lo mandé a comprar, y ahí, chacho, comenzamos ahí, Enelio y yo, ahí. Llamé a San Felipe, San Felipe vino, me hizo mi bucán. El bucán del gaga. Y el primer día que toqué el gaga, ahí, me pasó el misterio en la cabeza, no supe de mí. Y por ahí, comencé ya. Pero, una pregunta. Ok, tú te haces el sueño que tú tienes que hacer un gaga. Pero, ¿qué te motivó? Porque tú sabes que los gagades aquí eran tradicionales. Sí. Lo que pasa es que yo quise hacer algo diferente. Algo diferente. Algo diferente, porque ya yo viajaba a Haití, y yo veía como, como esa gente hacían su gaga ya. ¿Cómo eran el meneo allá? Exactamente. No igual aquí. No igual. Entonces, ¿y cuántos años, con quién, en ese tiempo, llegaste a enfrentarte con un gaga aquí? Sí, con algunos, sí. Yo llegué a enfrentarme con, una vez con el gaga de Breo, pero no enfrentó, sino, estaba bailando en la misma calle, y yo lo vi a ellos, ellos estaban como, como a 200 metros. El gaga de Breo, saludo para Breo, mi hermano. Saludo a Breo, saludo a mi hermano Breo, gaga San Luis. Y de ahí, ellos cogían para un lado, cogían para Lechuga, ahí fue que ellos encontraron con Santa Malta. Ah, pero fue ese año. Ese año, sí. Pero tú tienes, pero eso es reciente, prácticamente. Prácticamente. Y de ahí, yo he encontrado con Betén, Canso Fé. ¿Cómo así? Sí. Y, escúchame, ya, ya que tú dices, que el primer, el primer gaga que trajo, las cinco cornetas, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué tipo de ritmo tenía Betén? ¿Y así el de ahora? No, todavía, Betén no tenía ese ritmo. Betén no tenía ese ritmo todavía. ¿Tenía un gaga normal? Un gaga normal. ¿Un gaga normal de lo de aquí? Exactamente, un gaga normal. ¿De bambú? De bambú. Ok, ok. Sí. ¿Y cómo fue el encuentro de ustedes? No, no. Saludos a mi hermano Betén. Nosotros nos encontramos, cada cual coge un lado, porque nosotros no teníamos ese gran... Ah, no tenían esa conexión. Esa conexión, cada uno coge un lado, ya ustedes saben. Ok. Y hablando sobre el tema de gaga, en el tiempo de antes y el tiempo de ahora, ¿cuál es la diferencia para ti? No, porque en el tiempo de antes, el gaga se peleaba con magi. ¿Entiendes? El gaga se peleaba, yo voy a contra contigo, yo quiero desbaratar tu gaga, yo pongo un magi en el calfú donde tú vas a pasar. Si el tuyo es más fuerte o más bajito, tú se desbarata y cosas, pero ahora no, ahora la diferencia es que todo el mundo quiere chismear con pitolas y cosas, ¿me entiendes? En antes, en antes no se daban machetazos ni nada de eso, ¿no? Si, ellos se peleaban siempre, pero no es de que como ahora, de que... Fácilmente te daban tu pedra... Una pistola, que todo el mundo antes de Semana Santa están buscando pistolas alquiladas para salir de ahí, no era así, ¿no? Machetazos, si, todo el tiempo ha habido eso. ¿Pilo es machetazos? Machetazos, pedra, si, todo el tiempo. Pues la ley de usted es una pieza de caña, ¿cómo? Si, porque hay gente hasta para desbaratar el gaga se enconde y tira una piedra. Si. ¿Llegó a suceder este a ti? No, 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 en el caso mío. O sea, me refiero a tu gaga, de un gaga desbaratado. No, no, no. ¿Y cuál es, señores, hay que indagar porque yo no sabía en sí que tú hacías los gagas, ¿cuáles eran los lugares que tú te movías? Yo me movía para Atomayor, en la casa de Sansón Granbuá, mi compadre, un saludito para Sansón. Saludos, Sansón, wow, siempre amable y recibiendo todos los gagas. Sí. Bendiciones, hermano. Me movía para Pambiche también, un brujo de Atomayor. Mi respeto, Pambiche, igual que a Sansón. Me movía para Jalonga. Ah, pero tú gaga era internacional ya. Sí. No era un gaga de... No, de patio, no. Bueno, de patio porque si tú sales de aquí a Jalonga. Sí, de ahí para Guaymate, Batei 62, yo andaba todo eso por ahí. Donde quiera que yo tenía una gente, yo iba, yo no andaba por andar, sino donde yo tenía mi gente. Tú tenías tu gente. Exactamente. Ok, anteriormente los gagas tocaban de noche, tú tocabas de noche. Sí, claro. ¿Cuál es la diferencia? Yo le hice una entrevista a Zacarías y él habló del tema del gaga. Que de noche el gaga prácticamente es mejor que de día. Tú como, pues se puede decir dueño, aunque tú no lo estés haciendo, pero fuiste dueño del gaga. ¿Qué tú entiendes sobre eso? No, que... ¿Cómo te digo? Porque el gaga de noche viene siendo ya... Cuando el gaga está de noche, el gaga ya no es gaga en tus manos, el gaga es como un sampuel. Después que está de noche es como un sampuel. Sí. ¿Me entiendes? Pero prácticamente que el gaga que se hace de noche es un gaga de ensayo. Gaga de ensayo, ¿me entiendes? Ok. ¿En Semana Santa ya...? Ya después de las seis, las siete, ahora sí el gaga... Si la noche le cogen afuera, tiene que llegar para el lugar que... Tocando. ¿Me entiendes? Ok. Que viene siendo igual que ahora. Sí, exactamente. Por ejemplo, el gaga está aquí a las cuatro de la tarde y va para la guelta, saludo a la guelta, va para donde la guelta y le cogió la noche. Exactamente. Tiene que llegar tocando. Exactamente. Ok, ok. Que no es la gran diferencia. No, no. Ok. Luego que tú... ¿Qué te hace soltar eso de gaga? No, porque ahí comenzaron los chismes, ¿me entiendes? Porque siempre ha habido el jebitrai. En los gagazes. En los gagazes, siempre ha habido el jebitrai. Y yo, yo, gracias a Dios, gracias a Dios, yo duré siete años siendo mi gaga. Nunca hubo un percance de que una gente cogió una pedrada, de que una gente se me puso mal. Entonces, de ahí yo vi como que ya la cosa se iba... Porque antes, tú sacabas un gaga. O sea, si usted es fanático, usted mismo compraba tu poloché y me lo traía a Emilio, póngame el nombre del gaga suyo aquí, que yo compré solo dos polochés. Ahora, usted tiene que darle hasta los moños. Usted tiene que comprarle hasta los tenis. Después de dos o tres meses que falta para Semana Santa, se mudan. Se mudan. ¿Me entiendes? Entonces... No es igual. Emilio, ¿y en esa época no se le pagaba a los músicos? No, no. Yo duré los siete años. Lo que se hacía del gagaz, uno pudiera repartirlo a los mayores, o compro un animal, hacer un cocinado el día que se termina. ¿Cómo hacen en Haití? Como hacen en Haití, uno, y hacemos una fiesta. Ok, ok. ¿Cómo se hace en Haití, uno, igual que ahora? No, yo nunca compré de que a nadie pase el gagaz. Ok. La persona llegaba, muchas veces, un servidor llegaba a tu casa a través de un sueño. Exactamente. Que se soñó, él se lo mandó. Es tan tal que el gagaz mío, cuando iba a salir, el que salía en el gagaz, usted pudiera ser bávaro. Usted va a encontrar una persona que te va a decir, mira, Emilio te está esperando, un sueño. Emilio te está esperando, Emilio te está esperando. Sí, te lo creo. Porque era así anteriormente. Ahora, ya la tradición cambió. La tradición cambió, primero te llaman, ¿cuánto hay para mí? ¿Me entiendes? Ya no están diciendo, ah, que fulano tiene gagaz. Bueno, no, no. ¿Cuánto fulano puede dar? Por eso, como la lealtad. Pero eso lo hemos dañado los mismos dueños de gagaz. Sí. ¿Me entiendes? Y entonces, ya que no era igual que ahora, ¿qué fue lo que causó realmente la ruptura de tu gagaz? Que tú decides, ya no voy a hacer mal. No, yo decidí dejar el gagaz por eso mismo. Porque usted sabe que ahora mismo, para uno sacar un gagaz, son muchos sacrificios. Sí. Muchos sacrificios. Millones se gastan. ¿Me entiendes? Y entonces, ahora, ojalá tú gastas los millones y no hayas problemas. Exactamente, sí. ¿Entiendes? Realmente. Y yo soy una persona de mucho respeto. Para yo no tener dificultades con nadie, mejor decidí hablar con el misterio y solté eso en banda, porque yo soy el brujo de todo. Exactamente. Yo he visto que tú no te mezclas, tú estás en todos lados. Yo soy el brujo de todo. Sí. Yo soy amigo de todo el mundo. Para mí, usted puede comenzar ahora, yo te doy su respeto. Amén. Como debe de ser. ¿Me entiendes? Yo recuerdo la primera vez que yo vi a Emilio, yo estaba mojando. Lo digo aquí, fue donde Moreno Criminel, la primera. Sí, sí. Y yo, ya, ¿quién es el tipo que canta tanto así? Sí, Moreno Criminel. Ay, mamá, saludos. Saludos para Moreno. Bendiciones. Yo dije, Dios mío, ¿quién es este tipo que está cantando? Yo pensé que tú tenías una banda. Sí, pero es que yo siempre tengo en mi grupo. O sea, de grabar. Sí. No, no. Yo le digo, Dios mío, es el tipo, es el tipo, yo me acuerdo el tema que tú estabas cantando es, porque primero yo trabajé con ese misterio. Mamacita. Sí. Entonces, ok, dejaste el gagá, por lo de chimoteo, vino el vaina. ¿Qué sucedió a partir de ahí? No, yo a partir de ahí comencé con mi brujería normal. ¿Con tu brujería? ¿Tú estabas viviendo en Santa Lucía? No, yo estaba viviendo aquí. Ok. Sí, aquí en ese lugar. Ok. ¿Cuándo tú llegas aquí, qué sucede? ¿Cómo, cuál fue la... No, porque el gagá mío era aquí. Ah, ¿cuándo ya tú empezaste a hacer gagá ya tú vivías aquí? Sí, ya yo vivía aquí. ¿Tú no duraste mucho tiempo en Santa Lucía? No, no. ¿Tú? Yo en Santa Lucía, yo era... Yo duré unos tiempos ya cuando yo estaba trabajando en caña, sí, cosas así. Ok. ¿Y en qué momento real, Emilio, los espíritus te dicen, mira, oye qué, deja la caña, tú tienes que atendernos a nosotros, vamos a trabajar. Ah, primeramente, yo trabajaba en un hotel. ¿Hotelero tú eras? Después que salí de Santa Lucía, trabajaba en un hotel, de cocinero. Y de ahí, a todo el mundo lo mandaba para España, menos Emilio. A todos los cocineros, llega un tiempo que los mandan para España, del mismo hotel, pero los mandan a trabajar en España. ¿Lo cambiaban? Sí, por seis meses. Le pagaban aquí y le pagaban en España también, la misma compañía. Ah, sí, está ahí Emilio matando la cocina y nadie llama Emilio. Nada, nada. Y siempre... Y sirviendo espíritu. Siempre, siempre. Y de ahí, cuando yo fui para una persona y me dijo, no, es que los espíritus no te quieren eso. Los espíritus quieren que tú le sirvas, que tú te plantes a trabajar. Si tú te ibas a España, tú te ibas a quedar por ahí. Sí, porque no, yo iba a ser otra persona. Mientras tú ves que tú estás ganando, tú no vas a querer salir en eso, ¿me entiendes? Exacto. Y para usted ser brujo, usted tiene que pasar la miriguna primero. Sí, primero. Que la gente vea la absorbencia ahora. Exactamente. Van a ver las camionetas nuevas. Exacto. Las casas y todo. Pero no conocen el proceso. Porque yo me acuerdo una vez, me di en un palet por no tener 10 pesos, no me lo saqué. ¿10 pesos dominicanos? 10 pesos. Busqué alante de toda la cruz, hallé 5 pesos, lo jugué en una notería y salió en la otra. Porque si yo hubiera hallado 10 pesos, yo le iba a jugar. 5 y 5. ¿Te están oyendo? Eso es así. Entonces, ¿y qué sucedió a partir de ahí? Y de ahí, cuando la persona me dijo eso, fue en el momento que yo comencé a buscar lo mío, me iba para Haití, a moverme. Y cuando, en verdad, puse mi cosa y hablé con una persona. Y esa persona me dijo, yo te voy a mandar para un brujo. Y ahí me mandó a donde este señor que está ahí afuera, que mi papá alcanzó. ¿Donde el señor te mandó? Sí. ¿Desde ese tiempo tú lo conocías ahí y estás con él? Sí. Mamacita. Ese, después de San Felipe, vuelvo y le digo que me enseñó a amar a mi primera soga. Ese fue el que me bautizó a mí, en Jackman. En Jackman. Sí. La persona te dice, te va a mandar. ¿Y qué sucedió cuando tú llegaste a donde él? No, ya no tenía comunicaciones, me mandó. Y cuando yo llegué, hablé con él, le expliqué el caso, ¿qué me está pasando? No hay problema. Y ahí mismo procedemos a iniciar el caso. Espérate, espérate, Emilio, espérate. O sea, tú, siendo un Gamacut, como decimos aquí, te hiciste a esos güey allá donde él. Sí, yo, porque es por eso que él es mi papá con eso, porque yo me hizo a esos güey en la casa de él. Y ya vamos a entrar un poco en el tema de a esos güey. ¿Cuál es la diferencia de un Gamacut, de un Gamacut, de un Gamacut normal, como decimos aquí, un Gamacut, a un a esos güey? La diferencia es que nosotros los a esos güey tenemos una disciplina diferente. No es que no son brujos los Gamacut, quizás a veces hasta mejor. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Pero no es igual cuando usted es bachiller o universitario. Porque ahí, cuando tú eres a esos güey, tu cerebro está preparado para recibir cualquier misterio. Y usted sabe cómo recibir un misterio. Usted va a ver que un a esos güey se monta, si tiene, si tiene hijos o si son, si tiene pila de esos güey ahí, todos los a esos güey van y se jincan. Se jincan, sí. Ajá. Pero un Gamacut no lo va a hacer porque se va a sentir impotente. Sí. ¿Me entiendes? Como que es una humillación. Exactamente. Pero nosotros tenemos otra disciplina porque es igual. Un policía asimilar y un policía que ha entrenado no es igual. No es lo mismo. ¿Me entiendes? Porque el policía que ha estudiado, te dice yo tengo un 29. Ya el policía, el que es de ahí sabe lo que le dice. Exactamente, sí. ¿Me entiendes? Le está hablando un código. Es con código. Sí. Nosotros a esos güey también hablamos por código. Ustedes hablan por señas. Sí, eso es el código. Hablan con el asón. Con un asón, sí. Sí, hablan con el asón. Exactamente. Y se entiende lo que está diciendo. Uno al otro. Eso hay que estudiarlo para usted aprender, ¿verdad? Claro, porque para eso que, por ejemplo, yo voy a entrar a ese canso mañana. El canso que yo voy a entrar mañana. Y a partir de mañana, toda esa clase lo damos allá adentro. Porque eso no se estudia afuera. Toda esa clase lo damos allá adentro. Ok, una pregunta que te hago. ¿Cuál es el procedimiento real para un iniciante alcanzó? No, por ejemplo. Lo que no se pueda hablar, tú no lo hablas. ¿Me entiendes? Lo que se pueda, tú entiendas que tú me puedas decir. Exactamente, porque eso son cosas secretas. Por ejemplo. La gente que yo voy a entrar, yo voy a entrar a una muchacha que trabajaba conmigo. Pero ella ya tiene hasta su altar. Ella trabaja, pero siempre está conmigo. Sí. Entonces, si yo tengo un hijo, tiene que aprender de lo que yo sé. Exacto. Entonces, usted sabe que eso todo tiene un costo. Ajá. Todo tiene un costo para lo asegurado. Y yo supongo que en aquella época, cuando tú te ibas a descansar, también, aún conociéndola a él, tú tuviste que... Sí, no, es que hay que pagar, hay que pagar, porque no es ese brujo nada más que te va a dar secreto. Porque eso, por eso que yo, si yo, si fuera así, yo no lo mandara a buscar a ellos en Haití. No lo manda a buscar. Y yo tengo más brujos que vienen de otros. Yo tengo un amigo que se llama Jan de Bávaro. Saludito para Jan. Saludo a mi hermano y mi amigo Jan. Jan está medio guapito conmigo, pero te quiero, Jan. Yo tengo otro que se llama Jan Magui. Todos esos brujos vienen. Jan Magui, saludo Jan Magui. Tengo alias el brujo salido para alias, ¿me entiendes? Toda esa inminencia vienen para acá. Exactamente, porque ellos son a su juez y yo le invité a toditos. Y toditos tienen que portar su grano de arena. El grano de arena no es de su dinero, sino su conocimiento. Su conocimiento. ¿Me entiendes? Su conocimiento. Ok, y algo que siempre me llama la atención, ¿a qué viene? Que tú como canzó, en un sentido, se apoya más que un ganga macú. Por ejemplo, escúzame, tú tienes la fiesta. Sí. De Azogué. El canzó puede vivir en La Vega, él llega a tu casa. Sí, porque nosotros tenemos más unión. Porque ya cuando tú eres Azogué, usted sabe lo que está dentro de la brujería. Usted puede ver cualquiera haciendo cualquier cosa, usted se lo va a celebrar, pero si es de creérselo, tú se lo vas a creer. Y si no se lo crees, porque ya tú sabes, tú pasaste por ahí, usted hizo un curso para eso. Tú sabes lo que hay. ¿Me entiendes? Realmente. Tiene mucha lógica lo que tú estás diciendo. Pero me gusta más de los Azogué. Donde usted va a ver, yo estoy ahí, por ejemplo, yo soy Azogué. Yo puedo salir, yo te voy a dejar ahí. Puede entrar un brujo ahí, puede entrar otro amigo, puede entrar otro. Pero en un ganga macú tú siempre estás echando. ¿Entiendes? Porque crees, crees que tú le puedes poner algo, crees que tú le puedes robar misterio y eso. Y hablando de misterio robado, en realidad, si yo vengo un ejemplo aquí a tu casa, me llevo algo, tengo la potestad de llévame. No, 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 eso es mentira. Porque yo digo que una brisa no se roba. No, no, es que, y además, óyete, además nadie tiene un misterio. Hay un solo Dios y un Dios para todo. Hay un solo Bosú, es un Bosú para todo. Hay un solo Fegay, es un Fegay para todo. ¿Me entiendes? No hay dos Virgen de la Altagracia. No. En Haití lo celebran. ¿Virmidac? No. ¿Cómo le dicen a la Virgen de la Altagracia? Diez Altagracia. Diez Altagracia. Que es una sola. Es una sola. Hay un solo San Pedro. Emilio, ya que estamos tocando el tema, y tú eres una persona con mucha sapiencia que lo está demostrando, cómo va fluyendo este conversado, ¿cómo se explica, si hay un solo espíritu, verdad, cómo se explica que tú aquí llamando, vamos a suponer a Fegay, y José Aleja está llamando a Fegay en su casa, ¿cómo hace la función que al mismo momento Fegay puede estar allí en tu casa y Fegay puede estar en la mía? Lo que pasa es que, oye, el espíritu viene de nacimiento, porque hay un solo Lecifé, pero Lecifé se divide en todo el mundo, ¿me entiendes? Porque, por ejemplo, que tu mamá servía a Fegay, servía a Bosú, ya ese cemiterio, apodera de ti. Ok, ok. Pero no es que hay dos Bosú, en ese sentido hay dos, tres Bosú, porque es una rama, porque hay Bosú Criminel, hay Bosú Tuacón, pero todos son Bosú, no es que tú tienes tu Bosú, yo tengo el mío y el otro, no, no, no. Eso viene siendo, la rama viene siendo como que cada quien carga un escorta. Exactamente, un escorta, sí. Fulanito, yo siempre he pensado en ese sentido, como cuando tú estás llamando a Bosú aquí en tu casa, y una persona llamando, y guaguas llamando a Bosú en San Pedro, a veces yo digo, puede hacer que Bosú diga, fulanito, vete en mi nombre, y llega a Bosú, ¿no funciona así? No, no, no. Lo que pasa es que cada, cada, cada persona tiene su de manbue. Ok. Cada persona tiene, él está llamando a Bosú de su de manbue, y yo estoy llamando a Bosú de mi de manbue. De su de manbue, de tu casa. Exactamente. Ahí va a llegar a Bosú, de la escorta de tu familia. Exactamente. Guiné. Guiné. Ok, cuando tú vienes, pasaste cansado, ¿qué tiempo duraste ese proceso duró contigo para hacerte de un gama cut a un gaso web? Ese proceso dura, por ejemplo, tú duras tres días en oración, porque si tú eres brujo, usted tiene que aprender a rezar. Claro, usted tiene que aprender a cantar, porque hay trabajo que usted va a hacer, usted tiene que rezarle. Exacto. Usted tiene que cantarle para que ese espíritu que tú vas a enviar, sepa que tú lo estás llamando. Exactamente. ¿Me entiendes? Y usted tiene que pasar todos esos procesos, tres días de rezo, y ceremonia, y vaina, y de ahí dura algo que se llama bad gay, tres días. Explícanos, tú no puedes explicar eso, ¿qué es bad gay? Bad gay. ¿Qué? Eso es cuando tú estás haciendo los preparativos, preparando los polvos, cosas así, etcétera, etcétera. O sea que tú, cuando ya tú vas a pasar a la rama de cansado, ¿te enseñan eso también? Sí, todo eso. ¿A preparar polvo? Sí, eso no es un polvo de que mata gente, de tirarle, sino polvo de preparativo para tú margar una cosa que se llama pa' qué. Ah, pa' que veas. Entonces tú duras esos tres días haciendo eso, ¿cuál es el próximo paso? Y después cuando tú, igual, ya yo duré tres días haciendo eso yo aquí. Ya, entonces descansa, hoy cogemos el día para descansar y organizar. Ajá. Entonces de ahí, ya van seis días en eso. Sí. Y de ahí, el control tiene que durar nueve días adentro, lo que se van a acotar, nueve días. Nueve días. Y en el momento que tú te acotaste, ¿cuántas personas habían ahí contigo? Once. Once personas. Yo era el número once. Ya ahí automáticamente ustedes pasan a ser hermanos todos. Todos, todos. Y aunque usted es hermano, aunque no se ha acotado con esa persona, después que usted pasó por esa rama, usted es hermano. Ya son hermanos. Sí. Por ejemplo, si la persona, porque hay dos tipos de cansos, hay cansos azogüe y hay cansos simples. Si la persona es un simple, esa persona viene siendo hijo tuyo, usted es azogüe. Ajá. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre, porque yo sé que hay mucho, por ejemplo, en tu caso, ya tú eres un gás azogüe. Azogüe. Y hay un gás que son simplemente cansos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que hay cosas, lo que yo sé, uno que es simple no lo sabe. No, es depende, todavía cuando tú entras es por el grado de que tú tengas la religión. Exactamente. Si tú tienes un alto conocimiento, automáticamente tú vas a hacer azogüe. Azogüe, porque, pero primero, el azogüe, primero tienen, si tú estás con la persona, tienen que leerte para ver cómo tú vas funcionando, Ivana. Sí. ¿Me entiendes? Porque ellos mismos te prueban, papá canso te prueba. Exactamente. Emilio, está muy interesante el tema, pero tú como papá canso, me gustaría hacerte una pregunta, ya en lo personal. Ok. Sobre el mismo tema de la canción, realmente, cuando ya se termina la canción, yo creo, no sé, si no se puede contestar, tú dices, no, no te puedo contestar eso. Realmente se le entrega, se le entrega el azogüe a la persona. El espíritu llega y se le entrega el azogüe. Exactamente, se le entrega el azogüe, pero ese azogüe no es de que yo voy a, ahí yo voy a llamar al espíritu y yo te lo voy a entregar, no, eso se entrega en un lugar específico. Específico. ¿En qué cuadro sincretiza, en el vidor, el juez? Joseph. ¿El José? Sí, José. Ok, ok. Entonces, ¿qué se le entrega? Sí. Pero, quiero que quede aclarado que hay muchas personas que aún se acuesten, no le dan cierto, eh... Porque no son azogüe. Exactamente, entonces ahí es que salen hablando y dicen, no, que no me entregaron nada, que yo no vi nada. Exactamente. Es que usted no está preparado. Entonces, esa gente así, en Haití, no duran, porque tan pronto que usted hace, usted primero te hacen hacer un juramento. Sí. ¿Me entiende? Usted jura. Por eso que usted ve que hay personas, si usted no respeta a tu papá, que no solo, fácilmente, aunque esa persona no te haya nada, te va a caer una maldición, porque usted juró para no faltarle a esa persona. Correctamente, y tú le estás faltando el respeto. Exactamente. Y más, si yo entiendo, si lo que se hizo aquí entre nosotros dos, para tú saber, yo entiendo que tú debes venir a participar. Exactamente. No sale a divulgar la baija. Exacto. Ok, entonces, a partir del momento que ya tú te haces cansado, ¿qué mudó en tu vida? No, yo, mi vida cambió, porque ya es algo que tú pasas de, que tú, tú tengas el escalón abajo, y tú subes una segunda y una tercera. Subes una tercera, y además tienes más aliados. ¿Me entiendes? Y más conocimiento. Más conocimiento, porque yo supongo, en esos nueve días, aparte de preparar polvo, aparte de preparar, hay una enseñanza especial. Exactamente. Pero, no, no, no vaya a equivocarse que cualquiera, cuando dice, tú va a venir, pa, de repente, sin saber el nombre de una hoja, usted va a acaso, usted ya de una vez, usted brujo. No, 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 porque todos son prácticas. Y la cosa es la brujería, uno nunca termina de aprenderlo. Eso es igual que los doctores. Que la medicina. ¿Me entiendes? Ustedes nunca termina. Todos los días sale una enfermedad nueva. Exactamente. Igual que los abogados también, todos los días sale un código nuevo. Sí, real. Una ley nueva, ¿me entiendes? Sí, real. Por eso es que la persona, mientras más humilde tú eres, más aprende. Más aprende. Últimamente yo le estoy preguntando eso a los honganes. En tu consentimiento, brujo se nace o brujo se hace? Brujo se nace. Y se hace también. ¿Por qué? No lo puedo explicar. Porque, por ejemplo, cuando tú vienes de una raíz de que tu mamá era bruja o mambosa, o sea, mambosa, brujo, usted viene con eso, fluyendo con eso en la sangre. Correctamente. Usted trae eso en la sangre. Además, los misterios nacieron contigo. Usted nació con los misterios, ¿qué diga? Perdón. Sí. ¿Me entiendes? Y ahí, el que es brujo de nacimiento, no es necesario que tiene que mandarte a la botánica para hacerte una cosa. Hasta con agarrarte en la frente y decir una cosa, si es de sanarte, si tú te enfermas y es de sanarte, te sanas. Te sanas. Hasta con una hoja, su idea le dio para esa hoja, esa es. ¿Me entiendes? Ok. Pero el brujo que nace, ¿qué hace? Tiene que practicarla. Yo entiendo que la práctica es el maestro, ¿verdad? Sí, sí. Tú estás aquí, ese muchacho que está ahí contigo, ¿está aprendiendo? Está aprendiendo. Por eso yo siempre, cuando yo tengo un bayicán, yo estoy haciendo cualquier cosa. No te fijes en lo que yo te voy a dar, fíjate en lo que estoy haciendo por el mañana. Sí. Porque mañana yo puedo estar en el suelo y ese es el que le da la comida a mis hijos. Amén. Eso es así. ¿Entiendes? Eso es así. Tú eres de la gente que trabaja sin mirar a quién, diga. No, no, no. Es que no. Tú le das conocimiento. Tú el mundo que quieras ser brujo, para mí puedes ser brujo. Amén. Porque si una persona va para tu casa, es para tu casa. Y si viene para la mía, es para la mía. Porque el cliente no es porque tú le digas. Es que yo hago una cosa, te hago algo, y tú manda otra persona. Mira, fulano me resolvió. Aunque yo no le resuelva a la otra persona, pero yo te resolví. Y cualquier agente que usted encuentra que quiere ese trabajo pandemia que tú le vas a mandar. Amén. Eso es correcto. Sí. Muy de acuerdo contigo. Muy de acuerdo. Emilio, ok. Entonces ya cuando tú te haces canso, ¿tú vuelves y regresas a República Dominicana? Sí, sí. No, yo regreso. Regresaste a República Dominicana. Entonces, ¿qué sucedió a partir de ahí? Usted sabe, cuando tú terminas de levantar canso, usted tiene que andar en siete iglesias. Yo hice el primero allá, y de ahí vine para acá a coger mi iglesia. Pregunta que te hago. ¿Qué significa eso de las siete iglesias? Que tú tienes que ir a siete misas, en siete iglesias diferentes. Ok. Pero, ¿qué significado tiene, qué sincretismo tiene en la religión canso ese tipo de puntos? Sí, porque usted sabe que nosotros, los brujos, siempre adoramos a los santos. Sí. Entonces, usted va a darle la gracia, a pedir más conocimiento, pedir su promesa, ¿me entiendes? Y todo eso, etcétera, etcétera. Ok. Entonces, ¿cómo llega Emilio luego que se hace canso? Ya tú tienes un rango superior. Cuando yo llego, toda la gente que ya estaban aquí conmigo ese día, me esperaron ahí para recibir. Yo tengo una señora ahí, desde que yo inicié a la brujería, que hoy en día tengo 18 años trabajando. Desde que yo inicié, yo nunca he mandado a buscar a una gente, como sí, para trabajar conmigo. Ellos lo sueñan en sueño. Que vengan a trabajar aquí. Sí, que están conmigo. Y todo eso sí que tuve que yo ando en la fiesta, sé qué sé yo qué. Y yo nada más tengo que... Mañana voy para el de Santa Marta a la Gaita. O mañana voy para el de Betén. Mañana voy para el de Moronta. Mañana voy para el de Aneuri. O mañana voy para el de Kelvin. Para allá. De una vez. De una vez. Sin mala maña. Sin mala maña. ¿Y cómo tú lo ves? Y ellos tienen su principio. Si van a vivir con un hombre, le dicen siempre, yo voy a vivir contigo, pero nadie me va a sacar de la rama de Emilio. Ay, mi madre. Con tiempo. Con tiempo, sí. Si tú aceptas, sí. Si no... Todavía yo tengo mi primera UCI desde que yo inicié, que le dicen mi Zerma de Mañel, como todo el mundo la conoce. ¿Está contigo todavía? Todavía está conmigo. ¿Desde el primer día que iniciaste? Sí. ¿Cómo te sale la idea de crear un grupo así? Porque tú sabes que bregar con seres humanos no es fácil. Y yo veo que tú tienes... ¿Cuántas mujeres son? Uff. Alrededor de 17, 18. ¿Cómo tú logras eso? ¿Cómo, cómo, cómo? No, es todo el trato. Y vuelvo y le digo que no soy yo que lo ha traído. No. No. O sea, tú lo vas a ver por ahí y tú le dices, mira a fulana, yo creo que tú me... No, 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 no. Ellos lo sueñan. Ellos se sueñan. Por razón esa entrega, ese furor cuando... Ellos se sueñan. Y otra cosa que si para usted ser brujo, usted tiene que darse a respetar en tu barrio. Si usted no puede curar a una gente de tu barrio que está enferma, que está grave de muerto y tú no lo puedes curar, o cualquier cosa, un muchacho, tú no puedes hacer una mano de obra y curar con cuartos sin dinero, dime. Tú haces muchas obras de caridad por aquí con la gente. ¿Mayoría de esas mujeres viven en este entorno? Sí, en ese entorno. Y hay algunas que no viven aquí, pero tenemos un grupo de que se tiren el grupo... Vamos para tal sitio, a poquitos ratos están todo el mundo unidos. A tal hora, están ahí. No es que, ¿qué? 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 ¿Ah, que fulanita no llegó? No. El que no puede venir... Más no me cusa. Con tiempo. Sí. Ok, ok. Y si uno tiene cualquier problema, estamos toditos... Aunque yo lo pudiera resolver yo solo, pero no, no es así. Ellos toditos de una vez. ¡Guau! Sí. ¿Y todas esas personas son parte también de Canso? Algunas. Ok. Ya tú tienes tu grupo... Pero toditos tienen la misma disciplina. La primera vez que tú formaste ese grupo de conglomerado de personas que tú andas, ¿cómo fue y dónde fue? No, aquí mismo debajo de mis ramas y de ahí comenzamos a salir para los sitios, a abrirnos. Ustedes me veían de Peter, el brujo, que es una persona que me ha dado mucho la mano también cuando yo inicié. Ander Moreno, también Scully, ¿entiendes? Un saludo, son eminencias de aquí del Seigo, señores. ¿Y cómo llegó esas invitaciones? Mira, Emilio, yo quiero que tú vayas a frenar con tu gente. No, porque siempre hemos estado juntos. Por ejemplo, Peter, cuando yo tenía mi gaga, a veces Peter mismo me decía, el gaga mío va a salir, pero yo te voy a esperar antes de salir. Y baja para mi casa, y me esperaba, y me recibía así por el estilo. Oye, para que tú veas, o sea que siempre ustedes han sido unidos en este sector por aquí. Sí, siempre, siempre. En esta ciudad. No es que Peter tiene... Porque ahí mismo relativamente... Sí, sí. No, no, nunca hubo ese problema. No, no, nosotros no. Por aquí no. Guau. Ni yo con ninguno, ni por aquí, ni en la Romana, ni en parte. Yo soy el brujo de todo. ¿No llegaste a pelear con ningún gaga? No, no, no. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Emilio, ok. Una pregunta que te quiero hacer sobre el canso, que hay que... Tú sabes, hay que profundizar en ese tema. El señor que está ahí, tu papá canso, te hizo canso. Sí. Pero, ¿cómo tú llegas al grado de hacerte papá canso? Porque ahora tú eres papá canso. Sí, porque ya después que tú eres su güey, usted puede hacer canso. Si tú tienes conocimiento, porque todo hay que grabar. Si tú no tienes lo suficiente conocimiento, para eso tú tienes tu papá. Para eso tú tienes más amigos. Porque no es como que algunos brujos de Macuto, si yo los llamo, mira fulano, tú sabes que yo tengo una persona enferma ahí y yo le he dado de todo y no me funciona. Bueno, tú no tienes un punto y te da, oye ese, de una vez oye ese, de qué brujo, me llama para pedirme un punto. ¿Me entiendes? Lo que la gente no sabe, en Haití somos unidos, en Haití. Porque yo ahora mismo, cualquier cosa que yo estoy haciendo y me falla, yo llamo a mi papá canso, yo llamo a ese otro hombre, un gana o le, yo llamo a otro, 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 etc. Al igual a ellos. Si te falta un punto, te llaman. Me llama. ¿Me entiendes? Que no hay en esa demasión de ustedes. No, no, nosotros. ¿No estás en eso? No, nosotros no. Ok, ok, ah, no, 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 una cosa bien. Y no es que no hay chime también en eso, porque siempre usted sabe que donde, donde quiera que usted está bregando con un ser humano. El ser humano hay chime. ¿Me entiendes? Hay chime, hay chime. Pero nosotros tratamos de no, de que no salga para afuera. Ok, Emilio, Emilio, un hombre que viene de Jacmel, de Jacmel pasa a Barahona, de Barahona llega a Atomayor y de Atomayor a Santa Lucía y de Santa Lucía cae aquí al Seguro. ¿Cómo Emilio, ya hablando de la persona, se da tan popular y tan importante en la religión que todos los unganes te respetan? La cosa es que donde usted llega, usted ve un 13 y no pisa el 15. Tiene que respetarte, porque si yo no me doy a respetar, nadie me va a respetar. Amén, amén. Eso es así. Eso es así, ok. Yo veo que tú, la gente de Bermejo, ¿tú llegaste a salir en el gabio de Bermejo? No, 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 pero lo que pasa es que la dueña es una persona muy importante. Saludo. Saludo para Mercedes. Mercedes. Muy importante para mí. Silvia, te quiero también, Mercedes. Incluso vivo con una sobrina de Mercedes también. ¿Cómo? Sí. ¿Es verdad? Sí. Ok, ok. Ah, bueno, no sabía. Ah, es que ya tú perteneces a la familia. Sí, sí, yo perteneco a la familia. Ay, mamá. ¿Y cómo se dio ese junte? O sea, no de Mercedes. De Mercedes, sí. Sino una vez que yo estaba haciendo un prillé. Y ella llegó con un muchacho que salía con Peter, que se llama Papito. Ah, ok. Saludo, Papito. ¿El Alto? Sí, el Alto. Sí. Llegó aquí con Papito. Y la recibí como he debido. Y ahí, a partir de ese momento. Ellos se ganan el respeto, el cariño y el amor de la persona. Ok, a partir de ese momento ya, tú eres un gato, tú estás haciendo todo lo tuyo. ¿Qué sigue después de ahí? No, de ahí, usted sabe que cuando tú inicias, usted pasa malos momentos, buenos momentos. Usted cae, usted sube, porque el misterio te pone a prueba. ¿En algún momento los misterios te han castigado también? Claro, claro. ¿Por qué razón? Yo una vez, yo hice un prillé y usted sabe que nosotros, los brujos haitianos, la comida de sacá, lo damos siempre los domingos. Sí. Y el prillé terminó, pero no terminó para caer domingo, para hacer la comida de sacá. Y de ahí, dejé la comida de sacá para un domingo. Domingo, ¿verdad? Hice mi prillé, pero tú sabes que en la comida de sacá hay que hacer un maíz con la cabeza, el chacá y esa vaina, le rezamos, le ponemos el servicio, pero al otro día yo tenía que cogerse el servicio, dárselo, regalar por aquí, un chingado, todo el mundo que quiera comer a los muchachos. Entonces, yo tenía un amigo mío que me dijo, vamos a hacer una diligencia con él, para la capital, que cae lunes, que vamos a venir de una vez, para yo hacer eso. Yo dije, bueno, yo vengo antes de las 12 y hago eso. Ya como la comida está, el servicio está ahí, nada más tengo que venir a hacerlo. Y me cogió la noche. No lo hice. Pasó el domingo. Pasó el domingo. O sea, no es que pasó. O sea, pues ya eso era para lunes. Lunes es que yo tenía que darlo. Entonces, yo tenía que darlo en la mañana o eso de las 8, las 9, las 10 de la mañana. Y no lo hice. Me fui para la capital lunes. Cuando vine como a las 8 de la noche, mi casa era madera. Y yo venía corriendo para venir para acá, para la altar, para darla. Y ahí mismo caí, puf, adelante de la altar. Y se me dobló ese dedo ahí. Cuando se me partió, de ahí fui para el médico. Pum, me llevan los hijos míos gritando. Me llevan, mira. Me llevan para el médico. Ahí mismo, adelante de tu puerta, ¿te caí? Alante de la puerta. Y te partió el dedo. Te partió ese dedo nada más. Y de ahí, los hijos míos, puf, me llevan para el médico. Cuando llego al hospital, no hay quien me tira placa. Tú desangrándote ahí. Sí, voy para una clínica. El mismo que tira la placa en el hospital, hay que tirar la placa en la clínica. No está ahí. Al otro día. ¿Y qué hiciste con esto? Me lo jalaron. Un doctor me lo jaló. Y bueno, puf, puf, pero que venga al otro. Y me le puse en una tablilla. Por eso quedé lisiado. Y entonces, cuando tú sales, ¿qué hicieron al otro día? ¿Te abrigaron? Después subió el ministerio. Y dijo, ¿por qué fue? ¿Por unas horas te castigó? Me castigó. Guau, pero fue una vena fuerte. Y también una vez, cuando yo comencé a ir para la basílica, a la Virgen de la Altagracia, yo iba a pie, de aquí hasta Higüey a pie. Y le hice una promesa a la Virgen. Cuando llegué, todo pelado así. El primer día... ¿Cuántos días ustedes se corren? Dos días. La primera vez que yo me fui, no pude llegar. Llega al puente, el último puente. Sanate. Sanate. Y de ahí Peter tuvo que subirme en la camioneta de él. Y Peter siguió igual, porque yo como primer día... ¿Oh, Peter se iba a pie también? Sí. Yo como primer día le di demasiado y me peleé eso. Ok. Me fui. Y después, segundo año, me toca ir. Me fui y llegué hasta allá. Y le hice una promesa a la Virgen. Le dije que yo quería seguir viniendo a pie, pero con mi vehículo, adelante, aunque sea con fundita de agua, para yo ir dándole en el camino. ¿Tú no tenías vehículo? No. Y de ahí, verdad, cuando salí de allá, el primer día me di un palé. Conseguí un palé en el sueño, pero no lo pude sacar, porque después que salí de allá me fui para la capital, para un prillé de un amigo mío que se llama Francisco. No me... salió el palé estando yo en la capital. No lo agarraste. No lo agarré. Pero después conseguí un muchacho que buscaba filmas. Gracias a Dios y a los misterios. ¿Lo filmaron? Lo filmaron. Me di un medio millón de pesos. Y lo primero que compré un Namizubicho Montero, por Orvino. Mamacita. Y de ahí, chacho, usted sabe que el que nunca ha visto huevo... ¿Y cree que la gallega? ¿Cree que la mierda? Y ya yo no me sentaba a trabajar casi. Carlos, tú ya la me fui a muriar. Figuré ahí y andaba ahí para abajo bebiendo. Y un día el misterio le dijo a la señora que me declaró en sueño, que le diga a Emilio que vende la jipeta o lo va a quemar. Y yo igual. Un día yo fui para un negocio que se llama Lavaculo, por ahí. ¿Eso es aquí? Aquí mismo en el Stable, el vehículo se calentó, pero calentado. Le eché agua. Estaba bien. Tú estás en bacanería. En bacanería. Ya tú tienes un vehículo de medio millón de pesos. No, que medio millón. No contaba eso. Doscientos sesenta me contó. ¿Por qué? Doscientos sesenta. Y cuando se calentó, se enfrió. Un día voy a Neury el Brujo, mi compadre. Saludos para él. A Neury, un saludo a mi hermano. Él está haciendo un prije cuando voy. Ya, cuando yo vi que se calentó, ya yo le puse un se vende. Yo lo estaba vendiendo. Me ofrecieron ciento ochenta. Yo no lo quise dar. Y un día yo fui para un prije de aneo. Y allá me calenté. Vino un carrito. ¡Pam! Me llevó una puerta. Me llevó una puerta. Y yo, sin licencia, agarré ni me paré. Ni me paré, me fui. Al otro día bajé para La Romana a vender la jipeta. ¿Más barato? ¿Qué más barato? Para que usted vea la cosa, ayer La Romana me dieron doscientos quince. ¡Oh! ¿Así chocado? Así chocado me dieron doscientos quince. Se lo traje en la cara al muchacho. En un dealer y ahí mismo compré un camión. ¿Compraste un camión? Un camión de Yasu. Para ponerlo a trabajar. Para ponerlo a trabajar. Y poder sentarte a trabajar. Exactamente. Ahí me senté tranquilamente. A los par de meses compré un motor para yo andar. Porque prácticamente yo estaba a pie otra vez. Sí. ¿Ya tú estás a pie? Compré un motor. ¿Tú te olvidás de las promesas? No, yo iba a cumplir. Era una camioneta grande que yo tenía. Después que vendí ahí nos fuimos superando. Compré una runen. Y de ahí superando, superando. Compré una highlander. 2014 y de la highlander. Caí en esa highlander. ¿Esa highlander? Sí, esa gracita. Gracias, papá Dios. La Virgen de la Alta Gracia y la 21a División. Emilio, que... Y tengo un minibú especialmente para music. ¿Eso es el negro que está ahí? Sí. Ah, sí, yo lo dije. Que era tuyo cuando venían llegando. Emilio, esa perseverancia que muchas personas no la tienen, que entienden que la religión tú llega hoy y ya mañana tú vas a tener. No, no, no. Es que tú tienes que mal pasar. Porque en verdad, en verdad, el que viene de la raíz, de raíz, de raíz, el espíritu te prueba. Porque el espíritu hay veces que necesita conversar contigo. Usted tiene que dormir en el altar. Exactamente. ¿Entiendes? Exactamente. Que no es como dicen muchos, ah, que ya, mira, mira todo lo que tiene. Pero no conocen el proceso. No. Oye, oye lo que tú dijiste. Todo eso se te peló. Caminando, pero haciendo promesas. Madre. Sí. Y para que quede aclarado, cuando ya la Virgen te cumple con tu primer vehículo, tú fuiste y cumpliste con él. Sí, tú el tiempo y sigo lleno. ¿Todavía ahora? Todavía. ¿Pero a pie? No, a pie no. Ok. Pero voy y regalo lo que yo tengo que hacer. Ok. Tú siempre lo haces, continúas de la tradición. Exactamente. Ok. ¿Y a qué vino eso? Porque aquí, yo me encuentro que aquí, en esta parte del Seibo, que pertenece al este, al igual que la Romana, pero aquí son como más devotos de la Cruz, de la Virgen. Sí, sí. Señores, miren aquí. ¿Ese es candelo? Candelo, pero representa flambeau. ¿Flambeau? Ok. ¿Se puede entrar? Sí, 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 se puede. Ok, señores, miren aquí. Flambeau. Ok. Ah, sé que se le conocen ahí. Sí, sí. Flambeau viene siendo el mismo candelo. Ok, ok. Y trabajo con Osain. Para que la gente, esos espíritus, que la gente no conoce, ¿quién es Osain en la religión? Osain viene siendo la misma rama de Bosú. Bosú. De la misma rama, como hermano. Osain tiene que ver con las hojas, con las plantas, ¿no? Sí. No. Sí. Ok. ¿Qué tipo de trabajo podemos, aparte de todo eso, podemos encontrar aquí, donde es miño? Todo tipo de trabajo. Porque estamos preparados para, siempre cuando Dios quiere. Porque primero Dios. Así es. Sí. Ok. Todo tipo de trabajo. ¿Podemos hablar de sacrificios? No, porque, te voy a decir una cosa. Hay gente cuando tú le hablas de sacrificio, cree que es que tú le vas a dar dinero. Porque todos los trabajos que usted hace son sacrificios que usted está haciendo. Exactamente. ¿Me entiendes? Porque hay veces usted tiene un agente preso, usted viene a sacrificarte por gastar otro peso para soltar a esa persona. Usted tiene un agente enfermo, usted va a hacer un sacrificio para tú sanar a esa persona. Eso es así. ¿Me entiendes? Eso es así. ¿Me entiendes? Emilio, tú sabes que cada brujo tiene una característica especial en un trabajo específico donde él dice, no, no, eso yo... Ah, no, lo trabajo que yo, de que yo estoy, que yo lo hago, que yo puedo comer los cuartos con los ojos cerrados en la cura. En la cura. Sí. En la enfermedad. En la enfermedad. En la enfermedad. En la enfermedad, sí. En la enfermedad, sí. ¿Puede venir aquí a ojos cerrados? A ojos cerrados. Si le pedí el permiso a Dios y Dios me dijo, dale, me temo mano. Bueno, ¿cuáles son los días afectivos que tiene Emilio? No, yo trabajo todos los días. Los domingos, si viene, si es un caso, porque el hospital no tiene día para trabajar. Y cuando tú eres un brujo, eso es igual que hubiera sido un hospital, porque si la persona viene con una emergencia. A mí me han tocado puertas ahí a las 10 de la noche, gente que viene con un muchacho enfermo, con una persona enferma, y yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar. ¿Me entiendes? Porque yo estoy ahí para eso. El brujo en sí es un médico. ¿Me entiendes? El brujo en sí es un médico. Porque si yo le digo que no, y ahí es que estaba su cura, y esa persona llega y se muere, ya yo... La conciencia. La conciencia. Y también los espíritus. Los espíritus, ¿me entiendes? Porque tú no sabes quién fue quemando esa persona. Exactamente. Exacto. Correcto. Ok. ¿Y cuáles son los días o el mes que tú realizas tus eventos espirituales? En diciembre, 26 de diciembre, 27, 28, 29, a veces hasta el 30, porque en los 30 yo le hago fiestas a los tocadores. Los 31 que digo. ¿Tú le regalas una fiesta a ellos? Sí, pero de música, le pongo una mesa. Guau, oye, ¿para que tú veas? Sí. O sea, como eso es un tipo de... Un compartido. Como un agradecimiento. Exactamente. Por lo que ellos hacen contigo también. Exactamente. Ok, ok. Porque a veces la gente te viene y pasa una mala noche contigo tocándote, que tú le de dos, tres pesos, eso no significa que ya usted terminó con él, porque usted sigue necesitando a esa persona. Hay un compromiso moral. ¿Entiendes? Sí, yo entiendo. Antes que nosotros culminemos la entrevista, o sea, cualquier persona que quiera hacerse cansado puede venir donde ti también. Sí, sí. Que ya tú tienes la preparación necesaria para darle la oportunidad a que esa persona sea cansado también. Exactamente. Ok. ¿Normalmente cuánto tiempo demora una persona ya para decir, bueno, yo soy cansado también? No, eso es... vuelvo y le digo, eso lleva un proceso, porque con que tú vengas y me digas que tú te quieras hacer cansado, eso no es decir que yo te voy a agarrar. Ah, ven mañana. No, porque eso lleva un proceso, uno pone su fecha y a partir de esa fecha que uno comienza, eso te dura hasta dos y trece días. Dos y trece días. Sí, ¿me entiendes? Porque vuelve y le entiendo, usted tiene que hacer tres días rezando, etc., etc., tres días amarrando paquetes y badgames, ya serían seis días. Y de ahí, cuando entran nueve días, ¿me entiendes? Ya es decir, ya eso es una cosa de veinte días. Veinte días. Una pregunta que quiero hacerte, que tal vez si tiene la explicación sobre eso del cansado, que tú no puedes explicar, ¿por qué motivo, cuando la persona ya se acuesta en el cansado, no puede salir más, tiene que hacer toda su necesidad de ahí? Hay un tipo de mandato, la cual esa persona no puede salir, por ejemplo, al baño. No, no, porque cuando tú entras, cuando tú entras a la policía, usted entra hasta que no se te culmina. Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes salir. Tú no puedes venir a ver a tu familia. Ok, ok. ¿Entiendes? Es igual que tú entras un pan en un horno hasta que no te, tú no puedes sacarlo. Guau, buena respuesta. Realmente así. ¿Entiendes? Emilio, ¿algo más que tú entiendas que se me olvidó que tú quieras contarnos? No, yo primeramente le doy la gracia a Dios y a todos los santos y un saludito para todos los brujos que no se lleven de nadie, que todos somos hermanos espiritualmente. Por más que ustedes, nosotros vamos para el mismo camino, que la unión hace la fuerza. Tengo un saludito para Betén Casofé, Peter el brujo, Bleu, mi hermano, Aneuri el brujo, Kelvin, Sansón Granboa, Mondife, mi hermano y mi compadre, que papá Dios y todos los santos se sigan bendiciendo. Amén, amén. La Geita, la Geita, la mamá de la mamá, mi mamá y mi hermana Mercedes, que papá Dios y todos los santos te acompañen donde quiera que estén. Fernando el brujo, Anó, Telemaco, mi compadre Tizen, a toditos los quiero mucho de corazón y a los que yo no he mencionado, que me disculpen, que ustedes son todos míos. Amén. Muchas gracias. Señores, gracias, Emilio, muchas gracias por la oportunidad. Siempre, hermano. Y nada, nos despedimos. Gracias por darnos esta oportunidad de poder llevar tu historia. Bendiciones. Bro, antes de que nosotros culminemos, ¿tú tienes alguna historia que tú nos cuentes de M3 Sili? Sí, sí, claro. Pero me gustaría que tú lo hicieras allí porque yo sé que esa M3 Sili es súper, mega importante para ti. Sí, vamos. Vamos allá. Señores, ven aquí. Vive lleno. Patio de Emilio. Emilio, ¿cuáles son los días? Antes que tú nos cuentes de esto aquí. Wow. Miren aquí, señores. Tú no puedes decir qué significa ese punto. Sí se puede. Sí, claro. Eso tú sabes que la M3 Sili es algo limpio. Ajá. Eso es algo para, si una gente va a hacer cualquiera promesa, debe de lavarse la mano. Ok. Antes de subir encima a la mesa. ¿Entiendes? Y, o sea, que este, esto que está aquí, esto es lo que te dice. Miren aquí, señores, miren. Una preciosidad. Con gracia a la misericordia. Aquí. Emilio, ¿alguna historia que tú me puedas contar sobre, sobre esta parte aquí? Que te haya pasado en tu vida. Sí, una vez terminé de hacer una fiesta que lo hice para, de Sili Danto. Y en ese momento, cuando terminé, me quedé en bancarrota. Yo no dormía pensando. Y en la noche yo me soñé que vino una señora montada en Danto, cantando un canto de Sili Danto. Ajá. Y de ahí, cuando ella vino, me preguntó, ¿qué le pasa que usted está pensando tanto? Yo le digo, usted está viendo, yo no tengo que decirle nada. Sí. Yo no tengo que decirle nada porque usted está viendo la situación. Y vino en mi oído. Ajá. Me dio un número. ¿Te dio un número en el oído? Me dio un número y después me hizo así. Me recuerdo como ahora 39. ¡Guau! ¿Y cuántos días después de la fiesta? No, ya iban como 15 días. 15 días. ¿Y tú preocupado? Yo preocupado. Y Danto mismo vino en cabeza de alguien, en un sueño. Y vino y me dijo, ¿qué es lo que te pasa que usted está pensando tanto? Usted está viendo la situación y vino en mi oído y me dijo 39. Y que no le diga a nadie. Y me hizo así. Con gracia a la misericordia. Emilio, si no hay nada más que agregar, por favor, danos tu número de contacto. Mi número de telefónica es 809-207-5916. Repítelo, por favor. 809-207-5916. Emilio, ok, gracias. Pero hay algo aquí que me llamó la atención en tu buca. Me gustaría que tú, por favor, no contara. Tú sabes que normalmente, si se puede, si no se puede, yo lo voy a entender. Normalmente, las personas, cuando tienen su buca, no está preparado así, con dos. ¿Tiene algún significado? Con tres. ¿Tiene algún significado especial? Sí, lo que pasa es que es un buca en gato. Oh, ¿qué significa eso? El buca en gato, eso significa que es un buca preparado para todo. Porque hay un buca en la fuí, que nada más un hierrito. Entonces, usted le puede dar candela una vez cada, cada equitiempo. Porque el buca en gato, tú debes descalentarlo todo el tiempo. Oh, ok, ok. Ya eso viene siendo más supremo. Exactamente. Tiene más poder. Sí, más poder. Bueno, mi hermano, si no hay más nada que agregar, muchas gracias por tu tiempo. Y bendiciones, gracias, de verdad que sí, de todo corazón. Saludad a los getorianos, que te quieren. Tú eres querido en el mundo. Saludos para todos, muchas bendiciones para todos. Señores, gracias, ya usted sabe. Nos despedimos aquí, donde Emilio Bozú. ¡Ay, ropa! ¡Gracias!